No fui la única en saltarse la regla de no venir a visitarla, ¿cierto? Víctor, no la puedes matar aquí Don Freyo me dio señal de que todos ustedes se vayan en un sultanito secreto que tenemos aquí Vas, ahorita voy ¿Qué lo puedes? Uno ¿Lo ayudo, señor? No, 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 no me ayudes nada Me voy a quedar aquí a recibir a la Ballesteros de frente Tienes una fusca